Y ahora en Va Por Vos les vamos a presentar a una banda nueva, sí, una banda uruguaya que se formó en agosto del año pasado, pero como acá es todo muy lento, recién ahora va a tener la oportunidad de grabar su primer disco. Esta banda está integrada por Pablo Fabregat, Rafuz Cotelo y Jorge Lider Piñerúa, tres enemigos en realidad, los tres están peleados por dinero, por mujeres, por drogas, en realidad por falta de todo eso. Esperemos que tengan éxito con la banda y ellos puedan recuperar toda esa amistad que perdieron. Así que acá con todos ustedes, Los Brisconti. El tema, ¿qué somos? Esta banda seguro que estalla en el 2011. ¡Claro, carajo! No podemos apoyar a los amigos, no podemos apoyar a las familias, no podemos apoyar a las familias y menos nos podemos apoyar a nosotros, muchachos, estamos con fuerza. ¡Que somos Brisconti! ¡Vamos! Com'un cielo de verano, suelo del tambor, con la cara del burguista cuando gastare el camión, va asomando por el cuero, dominando la emoción. Cada tarde salgo a desprender de tu mirada Una guiñada Una guiñada Susurrando suavemente en tus oídos Las palabras Las palabras Yo me entrego en cada nota que mi voz desprende Porque siento que la música aflora de mi piel Pentagramas de ilusión Que llegan al corazón Y que forman mi sueño que está por nacer Y grito a los cuatro vientos Oh no Que somos Que somos Que somos Que somos la luz de tu cantil Que somos Que somos Que somos Que somos a morir porque despiertas en mis sentidos corcheas entiabladas que dibujan en los cielos con el tiempo de testigo y mil notas que se esfuman como agua entre los dedos soy solo un aire soy solo un aire que se lo acudió y la canto para ti con todo el corazón que somos que somos que somos la luz de tu cantil que somos que somos que somos tricontis a morir que somos que somos que somos la luz de tu cantil what are we what are we what are we mi cortis a morir que somos 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 que somos